Según el reporte de la variación de precios que llevó a cabo en todo el país la Asociación Nacional de Pequeños Comerciantes, la canasta básica en Quintana Roo ronda entre los 1.500 pesos. En toda la República Mexicana, los estados en donde se han registrado los precios de la canasta básica más alta son los estados de Tabasco, San Luis Potosí, Morelos, Sonora y Sinaloa. En Quintana Roo, los productos de la canasta básica que más encarecieron por lo que elevó su precio son el huevo, el chile, la papa, el aceite y el aguacate. A pesar de que ya ha aumentado el salario mínimo, los productos no dejan de subir, por lo que no ha ayudado en nada el aumento del salario. La inflación ha hecho que suba los precios de un peso como lo es el del huevo, hasta de 5 a 20 pesos como es el arroz o el aceite. Cabe destacar que la inflación impacta en los que menos tienen. Antes era común desayunar unos huevos, pero ahora que la pieza está hasta en 5 pesos, las familias mexicanas optan por sustituir el huevo por un desayuno más barato. Para Notivision, Saul No.